La Sociedad Americana contra el Cáncer celebra los 50 años de fundación en Puerto Rico, con nuevas iniciativas que posicionan la organización en la mano amiga que rinde apoyo a ese paciente. Tenemos que ser responsables con nuestra salud, invertir a favor de nuestra salud, porque aparte del plan médico que podamos tener, ya sea el plan de gobierno o el plan privado, tenemos que también tener recursos complementarios para ayudarnos, porque sí, el cáncer es una enfermedad sumamente costosa, y por eso es que todos los días estamos recabando los fondos necesarios para proveer esas ayudas necesarias, que no van a financiar todo el tratamiento, pero sí van a ayudarlo. Gestiones que han redundado en mejores servicios e indudablemente en el pareo de fondos para poder costear los tratamientos ante la falta de cubierta. El cernimiento disminuyó grandemente luego de COVID, después de María tenemos que buscar los recursos disponibles, porque las personas están detectándolo en la etapa mucho más tardía. Así que la sobrevivencia, nosotros vamos a coexistir con el cáncer, eso es una realidad, pero queremos manejarlo como una enfermedad catastrófica, pero eso es algo mortal. Puerto Rico es ejemplo para la Sociedad Americana contra el Cáncer en Estados Unidos al conseguir ser los primeros en obtener los permisos para una de las vacunas contra el cáncer más exitosas. We have a major concentration in the United States, all 50 states, and Puerto Rico being such an important area for us. Now, one of the major things that we do is support patients where they are and where they need it most. And that happens so well here in Puerto Rico. Our Hort Lodge, where we house cancer patients and families so that they can be close to care, but also transporting patients back and forth to care, making sure that cancer patients and their loved ones have all the information that they need to get through a cancer journey successfully, is something that we're incredibly passionate about and very proud of what we do here in Puerto Rico. Además, Puerto Rico tiene la incidencia de cáncer de pulmón más baja, aunque ha incrementado el cáncer de colon, seno y próstata. Por ello, el llamamiento a realizarse las pruebas de servimiento es constante. Para BeHealth, Mariliana Torres.